Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video para nuestro canal. Si usted no me conoce, mi nombre es Blanca Rosa, pero usted me puede llamar Rosita, como lo dice ahí en mi canal. Como ustedes saben, este canal se trata de tener muchas, muchas cosas y por eso se llama Rosita de todo un poco, porque aquí yo les muestro de todo. Y pues entonces el día de hoy estoy muy, muy emocionada porque les voy a mostrar unas cosas que estuve pidiendo para Navidad, para decoración y todo eso. Y pues yo ya las estoy abriendo porque la curiosidad me mataba, entonces pero el día de hoy se la voy a estar mostrando a ustedes para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que va a estar decorada nuestro hogar. El día de, bueno, este mes que es el mes favorito mío, el mes de diciembre, el mes que es el espíritu navideño, es lo que a mí más me encanta. Así que pues eso es lo que yo les voy a estar mostrando hoy, miren mi gorrito, vean lo que hace. ¿Ya vieron? Miren ustedes, esta época del año es la que a mí más, más me encanta, me fascina. Disculpen mis uñas, pero andan hechas un desastre ustedes. Yo no me las he arreglado, pero bueno, eso ya lo hacemos pronto y como pueden ver ando de rojo con mi gorrito porque estoy emocionada, esto me encanta. Puede que este video ustedes lo vean antes, este de diciembre o no sé, antes de esas fechas, pero esa es la idea, que ustedes lo vean antes porque yo les voy a seguir mostrando el proceso de cómo voy a ir decorando. Y todo eso, por ejemplo, en estos días ando en eso de pintar, este, toda la casa, de pintar el cuarto de los niños y todo eso. Este, pero cuando yo ya esté decorando, yo les voy a ir mostrando el proceso y pues muchas gracias por estar aquí. Les deseo toda, toda la felicidad del mundo, que Dios me lo bendiga, que estas fechas las disfruten. Y pues a toda esa gente que en mi veo país, Honduras, está pasando por todas esas, esas crisis, pues no queda nada más que pues pedirle a Dios que les dé la fuerza que necesitan, este, pues para seguir luchando y salir adelante. Y pues darle gracias a Dios por cada uno de nosotros que estamos bien, que por cada uno de nuestra familia que está bien, que no ha pasado por todo eso. Darle muchas gracias a Dios porque, este, pues es muy difícil para esas personas que están pasando por todo esto ahorita. Pero, este, yo no les quiero decir que, que yo me siento identificada con eso porque no, mi familia, gracias a Dios, está muy bien. No pasaron de lluvia y pues lluvia día y noche, pero después de todo eso, ellos están muy, muy bien. Y pues nada, yo quiero decirles que, pues solo queda orar por todas esas personas que están pasando ahorita por todo eso. Y pues pedirle a Dios que les dé la fuerza necesaria para poder salir de todo esto. Y pues no está de más decirles que si usted puede ayudar, ayude. Acuérdese que la diferencia, este, la hace un granito de arena. Usted no tiene que dar, este, en gran cantidad. No tiene que, que, que decir, no, esto es muy poquito porque lo muy poquito que usted pueda para ellos ahorita es demasiado. En realidad, este, pues yo que les puedo decir, yo, este, lo que puedo dar, yo lo doy sin esperar nada a cambio. Este, y pues no les estoy diciendo esto para que ustedes digan, ay, como que solo dice porque ayudo. No, yo les digo esto para inspirarlos, para comunicarles, para decirles que si usted le puede ayudar a alguien, ayúdele sin esperar nada a cambio. Este, ya que pues tarde o temprano, como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí, no sabemos. Y pues nada, si usted puede ayudar, ayude, hágalo de todo corazón y verá que las bendiciones llegan por sí solas a su debido tiempo. Así que pues, yo, este, sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por darle me gusta. Gracias, gracias por suscribirse a este canal. Se los agradezco demasiado. Créanme que yo cuando creo este contenido lo hago con mucho amor, con mucha dedicación. Y sé que todavía me falta un poquito de experiencia, me falta soltarme más, pero les prometo que pues iremos mejorando poco a poco. Y pues muchas gracias, gracias por estar aquí. Bendiciones y vamos a comenzar con este Fashion Haul de Navidad. Bueno, vamos a comenzar y yo aquí tengo la primera caja. Y en esta caja lo que tengo es estas luces que son unas luces que se ponen en la pared para que el cuarto se vea bonito. Cuando yo ya haya pintado este cuarto, entonces se la voy a poner porque estas son para este cuarto. Son bien, bien bonitas ustedes. Son de esas que cambian de color. Este es un cobertor para el toilet, para el baño. Vean. ¡Qué chuli! Es para la tapa de la taza del baño. Este va en la tapa. Y después tenemos este que es para la tapadera del tanque. Miren. Vean qué bonito. Mi baño me va a ver hermoso con esto. Luego tenemos esto que esto es para esa cajita donde ponemos las toallitas. Las servilletas, perdón, las servilletas. Pero yo no tengo eso así que pues vamos a ver qué hacemos con este. Y luego tenemos esta que es una toallita. Esta es una toallita que se pone ahí donde normalmente ponemos las toallas. Así guindadita. Solo para decoración. ¡Qué bonita! Y después de esto tenemos esta que es la alfombra. ¡Ay no! Se va a ver hermoso. Tenemos esta que es la alfombra para el baño. Está bien bonita ustedes. Y después de esto tenemos aquí estos son unos cobertores que yo pedí para las sillas del comedor. Vean. Son cobertores para las sillas. Como les digo yo después de esto yo les voy a estar mostrando cómo se ven. Ya cuando esté todo decorado, cuando ya esté todo listo. Yo les voy a ir mostrando el proceso de cómo va todo. Luego tenemos estas. Estas son unas botas. Estas botas normalmente se guindan así en la pared o en algo por donde ponemos el arbolito. Y ahí si alguien nos quiere regalar algo pues nos echen esta bota. Yo aquí le voy a estar poniendo la inicial de cada quien, de quien es cada bota. Y compré cuatro porque somos cuatro. Y luego por aquí tenemos este. Miren ustedes yo pedí este para la puerta. Pero tengo que medirlo a ver si queda porque no sé ustedes. Pero este está bien bien precioso. Yo si puedo, le voy a estar dejando una foto de cada cosa que pedí. Cómo se va a ver cuando ya esté puesta. Bueno, cómo espero yo que se vea. Miren ustedes, esto va en la puerta. Este está precioso. Los dos son iguales. Va uno en un lado y el otro va en otro lado. Ya luego lo enrollo como venía. Y bueno. Por aquí tenemos otra cosa. Miren estos son. Estos son unos tapetes para la mesa. Del comedor que luego les voy a estar mostrando la nueva mesa. Porque una amiga me regaló una mesa de comedor hermosa, por cierto. Muy, muy hermosa. Entonces estuve pidiendo estos que son redondos. Para ver cómo se ven. Aunque la mesa es bastante grande. No sé cómo va a ver esto. Porque lo veo bien pequeño. Pero algo es algo. Peor es nada. Entonces ustedes vamos a guardar esto aquí. Y luego por aquí tengo, vean, otras luces. Que estas luces se las voy a estar poniendo en el cuarto de los niños. Vean. Así quedan. No sé si pueden ver. Así quedan pegadas. Así como se ve aquí. Quedan pegadas en la pared. Esta se la pedí a los niños. Porque este, le voy a poner. Estas son más pequeñas. Porque solo son de 16 pies. Entonces solo van a ir en una pared y en la otra. Nomás dos paredes. La mía sí creo. La de este cuarto sí creo que agarra cuatro. Las cuatro paredes. No estoy bien segura. Pero bueno, luego les muestro. Y luego tenemos aquí este. Que es como la alfombra para el arbolito. Vean qué bonita. Miren. Está súper hermosa ustedes. Está bien, bien hermosa. Miren. Esta es como la alfombra para el arbolito. Donde se ponen los regalos y todo eso. Bueno, después de esto tenemos esto. Este es. Oh. Esta está preciosa también. Esta es. Bien, bien hermosa. Miren. Esta es la cortina para el baño. Miren esto. Está bien, bien hermosa ustedes. Ya van a ver. Esta es la cabeza de un reno. Miren qué bonita. Todo esto está bien lindo ustedes. Yo estoy encantada con esto. Y bueno, después tenemos por aquí. Estuve pidiendo estos moldes. Son unos moldecitos. Que son como para hacer galletas. Estuve comprando porque queremos hacer galletas. Y pues estuve comprando esto. Entonces. Esto es todo lo que hemos comprado para Navidad. Y bueno, como les dije. Yo luego les voy a estar mostrando. El resultado de cómo va quedando todo esto. Ay no. Yo estoy emocionadísima ustedes. Todo esto de Navidad para mí es encantador. Así que pues bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les guste mucho, mucho este video. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Se los agradezco. Muchísimo, muchísimo, muchas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Cuídense. Disfruten de estas épocas. Disfruten con su familia. Abrácenlos mucho. Yo lamentablemente no puedo abrazar a mi mamá. No puedo abrazar a mi papá. No puedo porque están lejos. Pero desde aquí yo estoy con ellos. Yo lo siento a ellos conmigo. Y créanme que en estas fechas es cuando más, más se extraña la familia de verdad. Pero pues gracias a Dios yo tengo mi familia aquí. Mis hijos, mi pareja. Y pues la pasamos bien los cuatro. Y pues extrañando como les digo a los de nosotros que están allá lejos. Pero estamos con salud. Estamos muy bien. Eso es lo que más importa. Y pues si usted tiene a su mamá cerca. Abrásela. Bésela. Dígale que la ama. Dígale todo lo que le quiera decir ahorita. Que ella está en vida. Porque ya cuando ellos no están. Pues uno ya no les puede decir todo eso. Si usted está con su papá. Abráselo. Quíéralo. Disfrútelo. Lo más que pueda. De verdad. Porque cuando uno los tiene lejos. Los extraña demasiado. Y pues. Eso es todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado muchísimo. Muchísimo. Cuídense mucho. Los quiero demasiado. Gracias por suscribirse. Si usted puede compartir nuestros videos. Hágalo. Se lo agradeceré mucho. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por suscribirse. Y pues. Yo los veo en el próximo video. Bye. Los amo mucho. ¡Feliz Navidad!